Con una participación y con mucha alegría, se realizó la primera jornada de Juegos Distritales 2019 en Pérez Celedón. Esta es la edición 14 de estas justas que reúnen a gran cantidad de personas en la práctica del deporte. La comunidad de Loyón fue la sede de este arranque. Los niños, niñas y adultos pudieron demostrar el talento en la cancha durante esta fecha. Lo que más me gusta de andar practicando fútbol es divertirme, jugar, todo es divertido en esto. Y más lo que más me gusta es estar con nuevas personas, conocer nueva gente. Del deporte a mí me gusta mucho el trabajo en equipo, divertirse siempre. Si uno se enoja, se enoja. Si pierde, pierde, pero siempre uno se las arregla. Eso es lo que más me gusta. El impulso que se le da en especial a los más pequeños con este tipo de actividades deportivas es un punto que destacan los entrenadores. Nosotros nacimos hace un año con las Juegos Distritales, que fue muy bueno. Y felicito a la cantonal que está en este momento con estas nuevas Juegos Distritales de nuevo. Y nosotros hoy les hicimos presentes aquí con estos niños 2008 en carrera, porque realmente este año las distritales las adelantaron unos meses antes y aquí están ellos. Hay niños aquí de 2007, 2008 y 2009. Apenas están empezando el flujo, pero esa es la visión que tenemos. Para el Comité Cantonal de Deportes y Recreación de Pérez Celedón, el fin de las distritales se cumple a cabalidad y los tiene muy satisfechos. Estamos dando inicio a las distritales 2019, que es la edición número 14, donde como usted lo mencionó, son de los más pequeños, los niños, todos tienen su participación en estas actividades, el sábado y el domingo con las diferentes actividades. Ahora viene el fútbol femenino, después veteranos. El día domingo con las actividades que se llevan a cabo, la inscripción de los equipos para el fútbol mayor, que es el plato fuerte, lo que jala muchísima gente para las actividades. La segunda fecha de las distritales en Pérez Celedón será el 23 y 24 de marzo en San José de Rivas.